Si las novelas fueran dominicanas Ah, porque fuiste tú que te comiste el locro de arenca que yo tenía en la nevera No hermano, yo me lo hice porque yo tenía un nombre, porque yo... ¿Y te bebiste el jugo de limón? ¡Es suyo! Yo no me bebí ningún jugo de limón Póntelo con fresco, usted sabe que esa comida yo la tenía y porque es una comida de dieta y es para mí Llévatelo Hay drama en casa con más canales de telenovelas ahora incluidos en todos nuestros planes desde 999 pesos Visítanos o llámanos Altiz, la red global de los dominicanos